No se retira. César, Chelito, Delgado, quien fuera uno de los jugadores más queridos en Cruz Azul, aclaró que no pone fin todavía a su carrera deportiva, tal como se informó a lo largo del día. En entrevista telefónica para el diario Récord, Chelito, indicó que este rumor lo inició una estación de radio en su natal argentina, pero que a él todavía le queda mucho para dar en el mundo futbolístico a sus 36 años. Tengo cuerda todavía donde estoy, aún no me retiro. Fue una estación de radio la que sacó eso, pero quiero seguir jugando, indicó el ex delantero del Cruz Azul, quien militó con la máquina cinco años. Chelito, aclaró que es falso que quiera retirarse ya del fútbol profesional. Foto, AS México Recordemos que César Delgado debutó en el fútbol mexicano con Cruz Azul en el 2003 y fue en el 2007 donde salió de la institución cementera para ir a la Liga de Francia en donde jugó para el Olympique de Lyon consiguiendo el título con la escuadra francesa. En el año 2011, Chelito, regresó a México para integrar la plantilla del Monterrey y después de esa etapa, decidió regresar a su Argentina para, desde el año pasado, ser parte del Córdoba, de Argentina, equipo en el que se encuentra actualmente. A sus 36 años y tras haber militado en seis distintos equipos, además de acumular un oro olímpico con Argentina, esta mañana se indicaba que, Chelito, Delgado habría decidido retirarse y que buscaría, además, un partido de despedida con Cruz Azul, algo que de acuerdo a Récord, negó categóricamente. Podría interesarte, el Estadio Azul mantiene la esperanza de seguir de piel o Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.